... Bueno, de vuelta que estamos, de esos consejos. Vamos a hablarles de las fiestas que ya llegan y dirán ustedes, pero con la calor, ¿qué hace Dios? Pues hay que ponerse ya en marcha, ¿sí señor? Porque la maquinaria se tiene que poner en marcha, la maquinaria no para porque durante todo el año tiene que estar funcionando, ¿no? Pero sí se ha puesto ya para el alumbrado de la Navidad, que es las fiestas que tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Le apetezca o no le apetezca, tienen que llegar las Navidades. Lo decimos también por el tiempo que estamos teniendo, que no es normal, ¿eh? Está calor. Pero vamos a hablar de ello. Bueno, ya saben ustedes que se hizo una inversión importante en el tema de alumbrado y sobre todo de ahorro energético, ¿no? De estar concienciados con el medio ambiente. Vamos a hablar con José Antonio Rojas, que es el delegado de fiestas, que ya está aquí con nosotros, que ya le ha dado el toque de atención a los Reyes Magos para que vuelvan este año, que seguro que volverán. Muy buenas. Buenos días. Bueno, parece que no, siempre decimos lo mismo, parece que hemos dejado las carrozas y ya estamos de lleno, pero en la de Navidad. Navidad. Como tú bien dices, nosotros ya hemos hablado con los Reyes Magos, hemos contactado con ellos y como todos los años, pues estarán con nosotros. Tienen la cita. Y efectivamente, lo que tú estás diciendo, es verdad que eso va a ser un ahorro energético en las dos vertientes, tanto económica como en contaminación lumínica, ¿no? Afortunadamente, este año contamos con una empresa que ya ha empezado a montar todo lo que van a ser los acoples para poder poner lo que van a ser los motivos y embellecer nuestro pueblo, estamos hablando de más de 100 arcos, lo que vamos a poner este año en todo el municipio, con un coste, como bien dices, que hemos rebajado y hemos rebajado con la era anterior un 30%, y estamos contentos además porque ya se están poniendo luces LED, por lo tanto, vamos con lo que se nos va marcando, que es que nuestro pueblo esté a la altura de cualquier ciudad, importante porque no vamos a contaminar nada lo que es el espacio. En este aspecto, nos debemos sentir orgullosos los sanroqueños y sanroqueñas porque cumplimos a rajatabla lo que se nos viene marcando porque además cuidamos mucho nuestro entorno y el medio ambiente. Pero aparte otra cosa, porque la inversión esa del ahorro del que estamos hablando de dinero, creo que es un ahorro, bueno, que ha sido algo considerable en cuanto a la apuesta que ha tenido este equipo de gobierno, es porque va también para los más necesitados, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que eso es importantísimo. A la cabeza, el señor alcalde nos marca unas prioridades, esas prioridades vienen sin más remedio a que tenemos que reducir lo que son nuestras partidas presupuestarias porque lo que tenemos que dar prioridad realmente, aunque nosotros miramos que los niños y niñas de nuestro pueblo no dejen de sentirse que están en el ambiente navideño, pero es mucho más importante de que no sean unos cuantos, sino que seamos todos. Por lo tanto, las partidas que nosotros reducimos van a engordar las partidas de asuntos sociales, de participación ciudadana, de protección civil. Afortunadamente, todo se está trabajando en conjunto, también con Cáritas, para que no haya ninguna familia que en esas fechas, además muy particulares, se sientan desatendidas. Y te digo, en esas fechas particulares, porque lo que hacemos es trabajar todo el año para que las familias sanroqueñas tengan un respaldo, un cobije, un abrazo de lo que es su ayuntamiento dentro de lo que son las posibilidades que este ayuntamiento tiene. Me parece de maravilla. Afortunadamente, yo creo que la gente está concienciada. Además, es ejemplar. Hay muchas actividades por parte de jóvenes con muchas ganas de trabajar que se apuntan a lo que es este problema. Hemos tenido actividades en el teatro, con lo que es el cine solidario, con el deporte solidario, mucha gente joven que se está dando cuenta de cuál es el problema que estamos viviendo y entre todos, cada uno poniendo un granito, vamos a terminar haciendo una gran playa. José Antonio, ¿cómo se vislumbra ya las fiestas de Navidad? Hombre, nosotros esperamos... Estamos de lleno ya en lo que es la instalación del alumbrado, ¿no? Efectivamente. ¿Ya comienza? Nuestro pueblo es especial, tú sabes. No hace falta que yo te lo diga. Pero hay alguien que ya ha dicho que hemos empezado muy pronto, pero no tenemos más remedio que darle cobertura a todo lo que es el municipio de San Antonio. Y además estamos trabajando con una empresa muy fuerte que ha acogido muchísimas poblaciones en lo que es Andalucía. Afortunadamente contamos con la posibilidad este año, si Dios quiere, de que los sanroqueños disfruten de motivos que no se han pedido y han visto nunca en San Roque. Y espero que sea del agrado de todo. También hacer referencia a lo que tú decías, que terminábamos una fiesta y empezábamos otra. Y es al trabajo este oscuro, al trabajo que nadie ve. Porque parece que fiesta es el de los pompones, el del encendido de las luces, el de la entrega del ramillete de flores. Pero afortunadamente hay un equipo que trabaja para que no falte ningún detalle durante todo el año. Nosotros terminamos una festividad y el equipo de fiesta, apoyado por el de juventud y apoyado por todo lo que engloba el Ayuntamiento de San Roque, sigue moviendo el engranaje, sigue trabajando para que no nos falte después o no lleguemos a tiempo o que estemos fuera de plazo y que se vayan cumpliendo todas estas necesidades para que al final el pueblo de San Roque, los sanroqueños, las sanroqueñas y todo aquel que nos visite, se encuentre con que todas las instalaciones, todas las posibilidades que tiene el Ayuntamiento estén cubiertas. Después no tenemos más remedio que agradecer una y otra vez todo lo que hacen las comisiones de fiesta. Porque nosotros ponemos lo que puede ser el grueso, lo que son... las ayudas que necesiten las comisiones de fiesta, pero el alma realmente la pone la comisión de fiesta y esa es la que hace que una determinada festividad sea buena o sea mala. Yo puedo vestir las calles de oro de San Roque, pero si la ciudadanía no participa queda totalmente desgalanada. Por lo tanto, yo desde aquí sí hago un llamamiento a que en fechas tan especiales la gente olvide un poco la política, que todos seamos uno, que todos hagamos pueblo y que nuestras calles se vean beneficiadas con el paseíto este que necesitamos de ver a todos los ciudadanos paseando por nuestras calles, contentos y viviendo el espíritu navideño. Es una delegación gratificante, pero no quiere decir que no sean laboriosas, porque... Efectivamente, bueno, vosotros mismos lo veis con vuestro trabajo, ¿no? El trabajo que realiza Multimedia, también como todos los intresijos y todas las tripas, nadie ve realmente cómo funciona la televisión nada más que lo que sale, ¿no? Pero lleváis un trabajo a diario, que yo lo veo también en cada uno de los programas que hacéis, de los seguimientos que nos hacéis, y San Roque afortunadamente cuenta con esos medios de comunicación para que el resto de los ciudadanos se enteren de qué es lo que se hace. Tanto puede servir para engalanarte o ponerte una medalla, como para que te puedan criticar en un momento dado por no hacer las cosas bien, y afortunadamente creo que estamos teniendo un equilibrio, ¿no? No es que no nos digan que hay cosas que tenemos que mejorar, nosotros lo sabemos, seguimos luchando para eso, y espero que además siga en la misma línea de hacerlo bien y que nos cueste menos a los contribuyentes. Es la delegación que se ve, pero de trabajo mucho. Mucho trabajo, afortunadamente, y contando siempre con el respaldo del resto del ayuntamiento. Hay, como te decía, muchas delegaciones que no se oyen, pero tenemos tres habilitados que ayudan a que el funcionamiento del ayuntamiento sea perfecto y coherente. Tenemos tesorería, tenemos intervención y tenemos secretarías que hacen que el ayuntamiento no se paralice, que siga trabajando y con muchos números al final llegamos a buen puerto. O sea, Antonio, yo creo que se ha trabajado y se está en ello, porque el trabajo aún sigue, para tener una Navidad para todo el mundo, dentro de las posibilidades que se tienen con el reconocimiento del momento actual, ¿no?, que es complicado. Efectivamente, como ya te decía, y que lo encabezaba el alcalde de nuestro ayuntamiento, Juan Carlos Ruiz Boy, lo que intentamos es que todas las necesidades básicas estén cubiertas en todas las familias, pero sí que tenemos claro que no se puede perder el espíritu navideño. A nosotros, que no somos de un país norte, aquí no sabemos lo que es la nieve, parece que es que nos falta la nieve, pero ya lo tenemos en los Belénes, ¿no? Ojalá algún día se recuperen nuestras tradiciones que son más belenísticas que lo que sería el árbol de Navidad de Papá Noel, ¿no? O, como los andaluces tenemos esa capacidad, ese arte, ese ángel, de hacer que lo que nos viene de fuera termine siendo nuestro. Y podemos combinar ambas. Podemos tener el árbol de Navidad con nuestro Belén. Y ahí sí que podemos echar nieve. Nosotros nos falta nieve, aunque la tenemos en Sierra Nevada, pero San Roque, particularmente, si no le damos ese encanto, si no le damos esa fuerza a la Navidad, puede pasar, como ha sucedido en algunos años anteriores, que no nos demos cuenta ni que estamos en Navidad. Y que los niños no disfruten de ese momento, porque si hay algo importante, es que los niños tienen que ser niños, vivir sus etapas, y esta es una de disfrute y de enraizamiento de lo que son las culturas. Y los niños y niñas de San Roque tienen que saber cuándo es Navidad, cuándo hay que sentarse con la familia, cómo se deben celebrar. Tenemos dos fiestas muy importantes aquí, que son la noche del 24 y el 1 de enero, que todo el mundo busca la forma de estar con la familia. Y por lo menos esas dos veces al año que la familia se reúne. Y la única posibilidad de eso es que nosotros desde el Ayuntamiento hagamos todos los esfuerzos posibles para que no haya una familia que se encuentre desarropada en ese momento. Este año me imagino que vamos a tener, contando con todas las barriadas, pues a recepción de Reyes, a Escabar Gata... Efectivamente, la delegación sigue trabajando, ahora ya con los carteros reales, iremos otra vez por todos los colegios. Hay gente que pueda entender que se podría suprimir, pero el coste real... Pero además es muy bonito para los niños. ...es tampoco lo que... Sí deben ver cuál es la alegría de los niños cuando ven a ese cartero real, cuáles son sus ilusiones, porque nosotros les hacemos las cartas para los Reyes Magos y se las recogemos, y después la recepción en todas nuestras barriadas que hacen los Reyes Magos y la Cabal Gata del 5 de enero, que sin más remedio, en todos los núcleos poblacionales tenemos, porque, como te digo, no podemos hacer que los niños no vivan estos días con la mayor de las ilusiones y los Reyes Magos tienen que estar. Y que vean, que vean a los Reyes, claro, eso es importantísimo. Ahora, digamos, estamos en la infraestructura de la luz, de poner las luces ya en todos sitios, porque mucha gente está ahí, había mucha gente que decía, bueno, y estos barrotes aquí puestos, que sepan ustedes que para la luz. Son los apoyos donde van a ir los... Nos piden que hagamos alguna... Porque al parecer no se ven bien de noche, bueno, pues vamos a intentar que haya una cinta que delimite claramente a cierta altura dónde están esos barrotes. Nuestra lucha era que no se hiciesen más agujeros en el pavimento, en las losas de la Alameda. Y si todo el mundo, cuando dé una vuelta, se dará cuenta de que en esta ocasión no están agujereados, no hay ningún remache, no hay ningún tornillo, están sujetos por lo que son los flejes o las tirantas que se han puesto del cable acerado. Y son una empresa, además, que ya viene con una experiencia y con eso hemos logrado que nuestro suelo de la Alameda no se deteriore. Yo espero, como te digo, le pondremos algunas cintas para que se pueda identificar mejor y que el pueblo de San Roque vea los esfuerzos que estamos haciendo. Y fíjate, si es tan simple como poner una cinta, no vamos a decir que no, lo vamos a poner de forma inmediata y así espero que todos estemos más contentos. Pues Antonio, ¿novedades este año en cuanto a las fiestas? Las novedades, por desgracia, quedan al arbitrio de lo que son las ayudas de gente que está fuera de lo que es el departamento. ¿Por qué? Porque nosotros, con el dinero que tenemos, tenemos que dar cobertura, como te decía, a todo el municipio. Y lo que necesitamos es la colaboración de los vecinos para que las comisiones de fiestas se vean agropadas y ellos sean los que nos den la sorpresa. Yo creo que suficienta sorpresa para todos es que llegan las fechas que llegan y que desde el ayuntamiento se hacen todos los esfuerzos para que en ninguna casa no se pueda pasar la Navidad de forma de sempre. Sobre todo esos detalles también que vamos a poder ver en los municipios. Espero de que sea del agrado de todo el mundo estos motivos que ya han sido elegidos. Yo no voy a decir... A desvelar nada. A desvelar sobre gusto los colores. Hasta que llegue Navidad. Espero que será muy bonito y del gusto de todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio. Y espero, además, como te digo, de todos aquellos que nos visiten. Si vamos a seguir cumpliendo con la reducción en horas de alumbrado. Efectivamente. Y todo eso para el ahorro energético. Ya lo implantamos el primer año que estuvimos. No solo en lo que es el alumbrado de Navidad, no solo en lo que es el alumbrado de Navidad, sino en cualquier festejo que nosotros realizamos, desde la feria a cualquier evento en la calle, tenemos nuestras horas completamente controladas. Afortunadamente también lo hace Emadesa, que con los relojes para controlar el tiempo que tiene que estar encendido al alumbrado en el momento que llega, corta. Y creo que además es un ahorro y creo que entra también dentro de lo que son las necesidades que nos obligan ahora y que es del gusto de los ciudadanos. A las seis y media de la mañana, ¿para qué quieres tú que el alumbrado esté encendido si estás todos durmiendo? O estamos levantándonos para empezar el nuevo día, ¿no? Pues muy bien, pues ya está la cosa. Ya están los reyes avisados de que vamos a celebrar la Navidad y ya esperando que llegue el momento. ¿Se inaugura cuándo? ¿Se ha previsto la inauguración del alumbrado? Yo espero, como todos estáis viendo, vamos muy avanzados, pero todavía no tenemos una fecha en concreto. Se verán los motivos anteriores a lo que va a ser el alumbrado y ya vendremos por aquí o ya os daremos información sobre cuándo va a ser el momento del encendido del alumbrado de San Roque y de su barrio. Muy bien, sobre el 8 más o menos un poquito más hacia adelante. Por ahí pues. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!